Hola que tal gente de YouTube, hoy es un nuevo video, gente de esta ocasión les traigo el resumen de Full Champions El resumen final, primer Full Champions en Xbox One Series Bueno, en Xbox Series, perdón, ya se quita lo de One, un poco revoltoso eso Y me fue muy bien, la verdad, tengo que decir que a pesar de que lo jugué un poco a Prises por Año Nuevo y todo Ha sido mi mejor Full Champions, eh, jugué a este equipo La única modificación fue Kappa en vez de Gaia, Kappa va muy bien Me pareció, la verdad que Firmino a Kappa, podría decir que es de la mejor media cancha que he probado de momento Mejorar de este equipo a mí, Semedo este año, los laterales no me están gustando, Semedo más bien No me están pareciendo tan top como otros años, no es malo, es bueno Pero no es tan top, y Gaia sí me gusta, pero tampoco, Mendy es mejor Eh, Joe Gómez me gusta, pero siento que ya le falta un upgrade, por ejemplo mínimo la carta Eve Y el caso de Pope, a mí es un portero que no me gusta nada Arriba simplemente cambiaría Carrasco y Hagi por otros mejores Pero Messi y Joe Félix para mí son insustituibles, son super tops Firmino también muy top Y pues vamos a comenzar con el resumen Comenzamos con este primer partido Contra este rival que tiene Cristiano Ronaldo Neymar, Marquinhos, Klubert Y vamos a, ojo el primer partido se ve un poco lagueado Pero ya lo configuré bien la capturadora, solo es el primer partido Los demás ya se ven bien Empezamos 1-0 con este gol de Joe Félix Hay una muy buena jugada Sobre todo me gustó mucho la conexión Como se siente ya en esta nueva consola Ya no tengo tanto lag Uno que otro partido sí tuve lagazos Pero ya nada que ver los que tenía antes Y vean aquí el rival me empataba Con este buen gol honestamente Pero al minuto 77 Aquí pelotazo al fondo para mi Chucky Lozano Dioro, revulsivo Dioro Que se iba de frente al arco Y tocaba para Joe Félix Que notaba el 1-0 Pero que, ojo, yo tengo al Chucky Lozano Sif en rojito No estoy usando el Tiff Estoy usando el Tiff El Tiff yo supongo que es aún mucho mejor Pero el Chucky es demasiado top Ojo a los perros en HD Aquí lo recuperamos Le dejamos a, creo que es Van Bergen Y Van Bergen me notaba el 1-3 Van Bergen, revulsivo Dioro Este sí para mí Yo creo que es una carta que todos deben usar de revulsivo Pero todos A menos que tengas a Mbappé de revulsivo No entiendo por qué no tener a Van Bergen de revulsivo Marca mucha diferencia De revulsivo es el Kent De este año honestamente Y pues aquí nos llevamos la victoria 2-3 Para plata 1 Esto es lo de trámite de siempre Estos partidos no suelen complicarse Luego orito 3 Contra este rival Que tenía a David Silva de medio centro No entendí por qué Porque ahí No sé, se le desbalanceó un poco el equipo Como vemos este partido ya se ve sin lag Y bastante bien Ya mejoré la calidad bastante Aquí marcamos el 0-1 Con Lion al Messi Luego aquí Kappa Tocaba para Messi Messi regresaba para atrás para Firmino Y Firmino para Messi Y vean el pase que le pongo de primera a Joe Félix Y Joe Félix de frente al arco Define 0-2 Brutal la jugada ahí Le dejé ahí solo a Joe Félix Que no iba a perdonar esa jugada Luego aquí desde atrás Vean Kappa Tocan profundidad para George Hagi Hagi Que me gusta Pero A veces Es que no es malo Hagi La verdad no es realmente no es malo Pero le falta hacer top Para mí Es que no tiene nada super top Pero es buena carta Buena carta Y aquí otra vez Joe Félix Anotaba el 0-3 Joe Félix es una carta muy top Luego aquí el rival El chino Silva Silva de frente al arco Tocaba Pues ahí Al centro para Werner Y ahí estaba Joe Gómez Pero aún así no la pude tener No importa Luego aquí Joe Gómez hacía otro penal Que Joe Gómez es muy buen centrado Honestamente Pero Ahí a veces Como es la carta normal A veces sí Contra ciertos jugadores Les falta un poco El rival Cobraba de Panenka Un poco burlesco tal vez Pero Yo creo que también Es un método De tirarlo este año Muy bueno El método de Panenka Aparte No creo que Lo tirara para burlarse Cuando va perdiendo Luego aquí Anotamos el 2-4 Con Joe Félix En una contra El rival obviamente Ya se ve tirado al frente Tratando de buscar el empate Pero pues ahí Nosotros le marcamos El 2-4 Y ya el 70 Otra jugada aquí Con Van Bergen Y Van Bergen Ustedes creen que va a fallar Ese tipo de jugadas Obviamente no Van Bergen Es espectacular Es espectacular Sigo diciéndolo Van 4 semanas Que lo usé 4 semanas 5 semanas Es muy buena carta Luego aquí Joe Gómez Contra Berner Le queda el rebote Al rival Y ahí yo defiendo mal Porque dejo el centro solo Y me anotaba el rival El 3-5 Igual ganamos el partido Soy el único que siente Que estos partidos De este FIFA Son partidos de ping pong Quedan 4-4 5-4 No sé por qué La mayoría de partidos Este año Son marcadores muy abultados Es muy difícil Mantener 1-0 Luego contra este rival Tenía un equipo muy top Neymar Mbappé Renato Por ahí Lampard Flojeaba un poco No entiendo por qué lo tendría Supongo que era intransferible Porque si no No entiendo por qué Usara Lampard Luego aquí tocaba el centro Le quedaba su Mbappé Frappe Me anotaba el 1-0 Por favor de él Pero rápidamente Al minuto 16 Tocaba una parada Aquí con Hagi y Messi Hagi se quitaba Todo el equipo prácticamente Y cobraba el primer poste Así que uno a uno Empatábamos con esta Muy buena jugada De George Hagi Que George Hagi Me dio un rendimiento Muy top la verdad Hay cartas mejores Pero les digo George Hagi es bueno Es muy bueno Simplemente no es top Aquí jugada de Pase de espaldas De Joe Félix Para De perdón De Messi Para Joe Félix Y Joe Félix Volvía a tocar Para Carrasco ahora Y lo dejaba de frente Al arco 1-2 Aún así el rival Era muy bueno Este rival la verdad Aquí tiene este jugador Con Verham Que el rebote Le quedaba ahí Con fortuna a Renato Que es lo que nos gusta De Pope Deja muchos rebotes Así al centro Hay muchas jugaditas Que no me convencen De Pope Aquí Ya para acabarse el partido Lozano Centro esperanzado Y Messi con la derecha Sacó un rebate espectacular No sé dónde se lo sacó La verdad Un poco random el gol Pero no me iba a enojar El rival se salió Porque creo que se molestó Con ese gol La verdad un poco random Tengo que decir Tal vez no está un poco Handicapado Pero pues Y el rival había jugado muy bien Como vemos los tiros del rival Los números eran muy buenos El rival había jugado muy bien Pero con este partido Llegamos a oro 2 Me quedaban 5 partidos Necesitaba ganar 3 Para llegar a oro 1 Me enfrentaba contra este rival Para este punto Ya solo me quedaba Un partido Y tenía que ganarlo Para llegar a oro 1 Este rival Se tiene un equipazo Espectacular George Haki Se quitaba A Marquinhos Y tiro al segundo poste Cañonazo de George Haki Me daba el 1 a 0 Para manejar un poco El partido Por lo menos Hasta el minuto 40 Me dio el 1 a 0 Y al 45 Aquí había hecho Una finta de tiro Con Joe Félix Y Neymar le cometió Una falta Lo iba a tirar de panica Al centro Porque sabía que el rival Se iba a tirar Al algún lado Es lo más lógico Luego aquí al 85 Gente ya para acabar El partido Neymar de él Tocaba para Bebou Que lo metió de revulsivo Y vean Bebou La jugada que se saca Aquí no puedo quitársela Aquí marco mal yo La verdad Ahí marco muy mal yo Con Van Dijk Me anotaba el 1 a 0 Y al minuto 89 Vean aquí Su Alessandrini Que también lo metió de revulsivo Aquí pues Al parecer todo está bien Pero ahí le tiró un filtrado A Bebou Brutal Y tiro cruzado De Bebou Me empataba el partido Al 89 Yo estaba De los nervios Porque Necesitaba ganar Para oro 1 Luego aquí Ya en el tiempo extra Minutos 98 Una contra Del Chucky Lozano En banda Obviamente El Chucky Lozano No lo iba a alcanzar Tiro Perdón Pase cruzado Y Joe Félix Metió un cañonazo Para meter el 2 a 3 Brutal cañonazo Con esto agarramos La ventaja de nuevo Y al minuto 104 Tocábamos con Van Bergen Para Kappa Kappa aquí buscaba el espacio Para el Chucky Y el Chucky se quise sacar Otro jugadón Vean Se quitó a todos Y el rebote ahí Nos quedó para quien Quien más iba a meter el gol Para darnos el oro 1 Quien más Mitchell Van Bergen Van Bergen Porque ese gol Realmente fue el que nos dio el oro 1 Porque vean Al minuto 120 El rival Iba a tener esta jugada Con Neymar Que me anotaba El 3 a 4 Entonces ese gol de Van Bergen Fue importantísimo Por eso es importante Tener revulsivos Top Vean el rival Con los revulsivos Me empató Y pudo haber Hasta sacado la victoria Primero oro 1 De este año De FIFA La verdad Bastante lamentable Decir que mi primer oro 1 Fue este enero Para el año pasado En enero Ya había tenido como 5 élites 3 Pero bueno Este año es diferente Así que Esperemos llegar a élite pronto Voy a tratar de seguir mejorando Y tal Pero bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like Comenten y suscríbete Para estar viendo más videos No olvides de ver en Twitter Que está en la descripción Y en